Antes de comenzar el video, quiero poner una meta de 50 me gustas para este video, así que ya saben, revienten ese botón de me gusta. Lili Estefan es una modelo y presentadora de televisión cubanoamericana. Su primera aparición en televisión fue en 1986 como modelo para el programa Sábado Gigante de Univision. En compañía de Don Francisco, Lili acapara inmediatamente la atención no solo del público, sino también del propio consagrado presentador chileno, quien la invita a aparecer en varias ocasiones en Don Francisco Presenta. Pero actualmente es presentadora del programa de Farándula, El Gordo y La Flaca, junto a Raúl de Molina. Su famoso programa filmado en Miami y transmitido por diferentes cadenas alrededor de Latinoamérica y por Univision en los Estados Unidos, hace que cuente con un público de millones de personas. El impacto que este programa tiene los Estados Unidos es tan grande que Raúl de Molina llegó a ser nombrado como uno de los hispanos más influyentes en los Estados Unidos. Pero como muchos saben, el éxito no viene solo y menos siendo un programa en los Estados Unidos, y es que Lili Estefan gana un buen salario como presentadora de este programa y eso se nota con todos los viajes que ella hace alrededor del mundo y todos los zapatos que ella tiene. Pero el salario de Lili Estefan al mes es de 63 mil dólares mensuales. Pero a esto también se le suma los eventos externos a la empresa y todas las promociones que